Bien, pues vamos a seguir con los desafíos de la inteligencia artificial en la industria audiovisual. Lo hacemos con Quique Lozano, director general de GECA, compañía que ha introducido en el mercado diversos servicios basados en inteligencia artificial. También director académico de dos másters de la ECAM, uno de distribución y otro de Big Data e inteligencia artificial. Es director académico también de DocLab, una residencia inmersiva en el cine documental en Navarra que reúne a documentalistas para convivir en un entorno memorable. Nos hablará sobre los desafíos de la inteligencia artificial en la industria audiovisual. Gracias. Bueno, yo vengo de GECA, es una consultora audiovisual. Intentamos ayudar a televisiones, plataformas, productores, distribuidores, en general, a que consigan más audiencia. Y desde hace años, 30 ya, hemos centrado nuestros esfuerzos en lo que yo llamo, es una teoría mía, el binomio de la atención. ¿En qué consiste esto? Consiste en que al final nuestros esfuerzos se han de volcar en conseguir la mayor audiencia posible. Cuanta más gente mejor, en algún caso no, pero en general cuanto más gente nos pese atención siempre es mejor. Pero como la gente es finita, las audiencias son finitas, es también muy importante, cada vez más y cada vez más complejo, conseguir tiempo de atención. Cuanto más tiempo de atención consigamos, evidentemente mejor. Este es el binomio mágico, el binomio en el que nos centramos. Y para ser muy buenos o intentar ser cada vez mejores en este binomio, enfocamos en nuestras investigaciones y nuestros esfuerzos en tres grandes pilares. El que tiene que ver con contenidos, queremos conocer los contenidos mejor que nadie y creo que hemos avanzado bastante en 30 años. Queremos conocer a las personas porque al final las audiencias, ya es muy audiencias, suscriptores, oyentes, son individuos, son personas que tienen miedos, frustraciones, tienen hábitos, evolucionan con el tiempo, ahora tengo hijos, ahora tengo una hipoteca y esto afecta a la forma que consumimos. Y por supuesto, y quizás lo más complejo, el contexto, porque al final los contenidos y las personas convergen en un contexto que hace que todo cambie. De repente hay una pandemia y todo cambia, pero de repente es que llueve y si llueve la gente sale menos o hace unas actividades diferentes y cambia el consumo de los contenidos. Esto es un poquito de autobombo, pero no es con ánimo de lucros para contextualizar la ponencia. Nosotros para analizar los contenidos, para entenderlos mejor, desarrollamos, de hecho es el origen de GECA, una herramienta que se llama Minutados, que ahora con inteligencia artificial permite analizar frame a frame, históricamente era minuto a minuto cualquier contenido y metadatarlo para hacer muchísimas analíticas. Esto es el origen de GECA con el gran juego de la boca hace 30 años, era un trabajo absolutamente manual, hoy no 100%, pero está soportado con inteligencia artificial. La otra, que es por la que he dicho, por la que vengo, es Teleformat. En Teleformat es lo que contáis, es una mirada macro. En lugar de mirar un contenido frame a frame, lo que hacemos es observar lo que se está estrenando a nivel internacional en 77 países. De una manera menor, pero también ya está involucrada en inteligencia artificial. Para conocer a las personas tenemos muchas herramientas, quizá las más famosas hoy son el barómetro DT con el que medimos las ciencias de las plataformas OTT. La más nueva, Social Intelligence, sintetiza el ruido social para entender los intereses de las audiencias en mercados internacionales. Y LinkTV, que es otra clásica que acabamos de evolucionar que ahora permite predecir a audiencias. Y luego tenemos otras para contexto en las que no voy a abundar, pero lo que quiero contaros es que, aunque muchas de ellas llevan décadas con nosotros, y por tanto nacieron de una manera absolutamente analógica, Link cuando empezó enviaba las audiencias por fax, imaginaros Teleformat, cuando yo empezaba en esto enviaba audiencias en VHS, evidentemente esto no es así. Todas estas, excepto una, en algún grado, tienen inteligencia artificial detrás. Pero, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros, por nuestras empresas, por nuestros proyectos? No exagero si digo que cada semana tengo dos, tres llamadas de alguna empresa, como consultores nos llaman bastante para estas cosas, en las que nos piden ayuda para integrar inteligencia artificial. Y lo cierto es que lo que esperan de nosotros es un listado, un listado que, por cierto, pues compartiré a alguno de los que ya he visto hoy, de todas las herramientas que hay disponibles. Y, oye, ¿y cuál es la más barata o la que mejor funciona? Una especie de benchmark de lo que hay disponible. Y esto es interesante, está bien y yo lo recomiendo, de hecho yo lo practico. Y, de hecho, es que hay tanto que rara vez cuando veo un listado o veo una ponencia, hoy ya me he anotado una que yo no conocí y que en algún momento probaré, seguramente este fin de semana. Pero este no es el enfoque, por lo menos a escala industrial que tenemos que tener. Si tenemos este enfoque, siempre iremos a la cola, siempre iremos por detrás y, desde luego, probablemente nos podemos quedar fuera. Nosotros lo que recomendamos y lo que practicamos, también internamente en GECA, es apostar por la innovación. Y la innovación no tiene por qué ser tecnológica, no tiene por qué ser inteligencia artificial, es simplemente ayudarnos a evolucionar, a estar a la vanguardia y si de paso podemos avanzar con inteligencia artificial, pues mejor. Pero no tiene por qué ser así. Lo que ocurre es que ser innovador para muchas empresas, en muchas instituciones, lo que implica es determinar a alguien, contratar a alguien que, por lo general, es un friki, lo digo con todo el cariño para los frikis que nos acompañan, que está muy al día, que sabe, le encantan los chismes, los cacharros, es el primero que se compra los no sé qué dispositivos, y se le pide que sea la persona que diga, oye, pues mira, esto es lo nuevo que han sacado, nos tiene un poco al día de lo que pasa. ¿Qué ocurre con esto? Que no suele funcionar. Porque cuando te llega, las herramientas no suelen funcionar 100%, hoy lo estamos viendo, muchísimos ejemplos de errores que tienen las herramientas, y porque hay cierta animadversión de los equipos para adoptarlas, y también, ¿por qué no decirlo? Porque en muchos casos implica comprarlas, implica pagar por ellas, y no siempre queremos pagar por este tipo de herramientas. En este contexto, ser innovador implica establecer unas rutinas, unos hábitos, implica querer que toda la cultura de la empresa sea innovadora. El problema, el gran problema, es que ser innovador, igual que ser valiente, igual que otro tipo de características positivas, consume mucha energía. Y yo siempre lo digo incluso, y me pongo a mí mismo de ejemplo, yo no soy igual de innovador, ni igual de valiente, ni igual de nada, un martes por la mañana que un viernes por la tarde. No me pidáis que un viernes por la tarde sea innovador porque no lo sé. Entonces, nosotros intentamos internamente y recomendamos gestionar la energía, que es otra forma de hablar de gestionar el talento. Si no gestionamos el talento, pues ese talento no va a ser innovador, y ese talento se le caerá al boli, y seguramente cuando le venga una nueva herramienta solo la adoptará si realmente le va a hacer trabajar menos o ahorrarle tiempo de verdad. Tengo varias fotos históricas o grabados históricos de las primeras webas generales que hubo en España. Estoy siendo muy reduccionista si digo que tuvo que ver con la adaptación o traer la maquinaria a ciertas industrias. Entonces, fue más complejo que esto. Pero lo cierto es que, sí pasó, esta foto es un grabado que ilustra la huelga que hubo en Sevilla, en el rectorado actual, en el que las máquinas de los paralíos de abaco las tiraron por la ventana incluso. Es normal que si tú a alguien le impones una máquina y esa máquina además le va a hacer trabajar de otra manera, incluso le puede hacer cambiar el horario, etcétera, etcétera, hay una cierta renuencia. Y además, si la amor de inteligencia artificial se produce la profecía autocumplida de esto no es nada inteligente, funciona fatal. Y se hace una especie de, no es un boicot, pero un freno natural a ese tipo de adoptaciones. Entonces, nosotros planteamos una pregunta y hay mucha teoría sobre esto. Primero, cuando adoptas una nueva tecnología tienes que adoptarla con equipos nuevos, con una tecnología realmente rustrista. Imagínate que tienes un departamento que hace algo de manera manual de hace tres décadas y de repente quieres que lo haga en inteligencia artificial y este equipo, total o parcialmente, tiene que supervisarlo e entrenarlo. Lo que dice la teoría es que es mejor contratar gente nueva, incluso hacer una empresa diferente, un área diferente y que compitan entre ellos. Y hay muchísimos ejemplos de esto y algunos de éxito. Hay quien, perdón, prefiere lo contrario. En el caso audiovisual, donde hay procesos también creativos, donde hay, bueno, no sé qué nos diferencia de otras industrias, pero me parece que, por lo menos en el mundo de la consultoría, tiene mucho valor la experiencia. Entonces, no creo que una consultora deba prescindir de tener en sus equipos gente con experiencia probada. Pero el equipo experto va a convivir bien con las máquinas. En mi experiencia, también hay enormes visiones, como os he comentado. Mi apuesta personal, aunque lo pongo en interrogaciones, porque mi apuesta personal no quiere decir que sea la correcta, es lo que llaman los expertos de discusión cognitiva, que quiere decir mezclar en el mismo proyecto gente de diferentes perfiles, gente de diferentes edades, gente de diferentes proveniencias, gente que viene de letras, de ciencias, etc. para aportar enfoques completamente distintos. Y es cierto que, en experiencia, cuando queremos ser innovadores, esto nos da un empuje importante. Hay bastantes metodologías, por así decirlo, desde el típico Benestorming, pero en mi caso, en mi experiencia, la que mejor me ha funcionado para ser innovador, para que un proyecto o una empresa sea innovadora, es la futurización. Que es algo parecido a esto. Esto es un ejemplo real, está ambientado, inspirado en un ejemplo real, pero se puede hacer de muchas maneras. Al final, lo que hacemos es, vamos a intentar identificar o sintetizar nuestra visión, pero no la visión de alguien en particular, sino la visión de un equipo. Un equipo en el que no hay jefaturas, en el que tiene que generarse un ambiente en el que todo el mundo puede opinar, en el que nadie se va a poder equivocar, en el que nadie va a ser reprendido. Y vamos a intentar sintetizar cómo es la sociedad, la economía, la tecnología, la inteligencia artificial, el mercado, cada uno lo que considere según su ámbito o su industria. Estos son los que yo últimamente he utilizado. Y vamos, aunque no se ve bien, a sintetizar con palabritas, con sintagmas, el presente, cómo describimos el presente actual. Cómo es la inteligencia artificial hoy. Cómo es nuestro mercado hoy. Después de esto, vamos al pasado. Cómo esto mismo que hemos descrito, dónde nace y cómo nace y por qué nace. Cómo era cuando nació. Y esto es realmente interesante porque a partir de aquí nos permite trazar vectores y decir, bueno, si este momento presente está causado y fue así en el pasado, cómo será dentro de 3, 5, 10, cada uno lo que necesite. Yo suelo trabajar con 3 y 5 años. Estos son fotos reales, esto es en un ámbito académico y esto es el equipo de IMAX de DGK. El equipo es más grande, pero es una foto real de un ejército que hicimos nosotros. Es una herramienta magnífica para team building, pero no lo hacemos solo por esto, lo descubrí ya haciéndolo, pero tiene una grandísima virtud y es que las innovaciones de hoy no tenemos que pensarlas para el mercado de hoy ni con la tecnología de hoy. Tenemos que pensarlas para ese futuro más o menos inmediato que es donde realmente van a estar operando. Y esto es realmente complicado porque no podemos predecir, no tenemos una bola mágica. Pero ese tipo de metodologías nos permiten, oye, dentro de 3 años yo creo que la tecnología artificial estará en ese estado, yo creo que la sociedad está en ese estado, creo que la ley está en ese estado y por tanto ya voy a hacer un proyecto que esté un poquito más aterrizado para ese futuro inmediato en el que realmente va a estar en el mercado y va a ser competitivo. Permite, y esto es para mí lo realmente ganador, que de repente todo el equipo, no el jefe, el director, el responsable, que todo el equipo pueda opinar libremente y que todo el equipo pueda proponer ideas. Y aquí ellos se sienten empoderados, se sienten con poder. No es que se sientan, es que realmente les estás otorgando ese poder. Y eso ayuda a ideas absolutamente ganadoras, algunas no tanto, pero ideas en las que realmente las empresas avanzan y que a lo mejor a ti no está bien ocurrido ni a nadie, ¿no? Y para mí, si esto es ganador, es precisamente por este último concepto, por aceptar el cambio. Si tú a un grupo de personas que lleva años, y cuando digo años no hace falta ser 30, puede llevar dos años haciendo algo, le impones una tecnología que le hace cambiar su forma de trabajar, genera una reacción adversa. Es natural. Nos pasaría a cualquiera y de hecho nos pasa a cualquiera. Sin embargo, si esa tecnología nace de su inventiva, si el equipo es quien ha dicho oye, oiga, nosotros nos vendría muy bien una máquina que consiga hacer esto y luego esto y así, oye, pues mira, está bien tirada, esto va a ser muy útil. Si esa idea la trasladamos a la realidad y conseguimos construirla, ellos mismos van a defenderla, ellos mismos van a aceptarla y ellos mismos la van a poner en marcha. Y eso, de verdad, es absolutamente ganador. Todas esas ideas, por cierto, no tienen por qué ser tecnológicas ni dejen artificial. Hay ideas que son oye, es que nosotros no nos enteramos de nada, ¿por qué no hacemos un newsletter interno? Hay cosas que, de hecho, son absolutamente gratis y fáciles de hacer. Algunas pueden estar de acuerdo, algunas pueden chocar con tal apuridad corporativa. Hay un poco de todo. No tiene por qué ser caro. De hecho, la inversión real es dos horas al año hacer este ejercicio. No hace falta más. Luego pueden salir ideas que realmente merezca la pena su inversión. Esta matriz es una matriz de decisión muy básica en la que en un eje ponemos el impacto que va a tener para tu empresa, de menos a más impacto y luego el esfuerzo que le va a suponer a la empresa adoptarlo. Pues si es una cosa que es decidirlo y mandar un e-mail, pues no tiene ningún esfuerzo. Si hay que invertir muchísimo dinero, pues tiene un esfuerzo altísimo, obviamente. De modo que podemos decir, oye, si esto tiene muchísimo impacto y no requiere ningún esfuerzo, pues algo que podemos decidir incluso ya y ponerlo en marcha. Y lo contrario, si hay algo que implica muchísimo esfuerzo pero el impacto va a ser poquito, pues entonces es que ni lo valoramos. Está ordenado por preferencia, por así decirlo. Nos quedaremos, evidentemente, con las que supongan menos esfuerzo y preferenciando las que tienen más impacto. Y todas esas ideas, y esto es una cuestión muy personal mía, yo las intento agrupar o intento guiar en este tipo de ejercicios hacia dos corrientes. Las que tienen que ver con ahorro y dices, joder, que cutre, solo que piensas en el ahorro. Tiene su sentido. ¿Por qué? Además de que ahorro puede ser el coste marginal, puede ser mil historias, que no voy a abundar ahora, pero tiene algo muy, muy importante cuando vamos a pedir dinero para entregencia artificial. Y es que es muy fácil meter el ahorro, es muy fácil justificar ante tus jefes la inversión. Y además, por algún motivo, suelen ser herramientas que son más fáciles de desarrollar. Con lo cual, también genera un halo positivo de, oye, es que invertir en inteligencia artificial o invertir en tecnología es positivo para la empresa. Es muy fácil tener un quick win con herramientas de ahorro. Pero, por supuesto, también están las otras, que pueden ser más creativas, que pueden ser de cualquier tipo, pero que realmente lo que traen es valor, que es lo realmente relevante. Realmente, cuando vas a crecer es porque consigues desarrollos que aporten valor a los proyectos. Pero, lo perfecto es aquello que no se puede simplificar más. Y esto es muy relevante porque cuando entramos en mesas tipo Ben Storming o queremos evolucionar algo, suele ser una playa de ¿y qué haga esto? Y entonces lo otro. Y además, ¿qué haga no sé qué? Y al final, hacemos una especie de monstruo tipo Frankenstein que va acumulando capas y capas de cosas que al final lo que hace es que el producto sea más caro, quizá más lento, quizá incluso imposible y muchas veces la verdadera creatividad y el verdadero desarrollo e innovación es conseguir que el producto sea aún más simple, más sencillo. De esto voy muy rápido. Esto es un diagrama de Design Thinking donde realmente donde en TG artificial e innovación hoy disrumpe es cuando hacemos este prototipo, cuando prototipamos. Es lo que ahora llaman el marketing, llaman el producto mínimo viable y aquí es donde creo que también hacen muchísimos errores y también son errores que nosotros hemos cometido y por eso comparto. Es aquí cuando realmente tienes que cotizar algo y como tienes que cotizarlo y pedir dinero te piden un business plan. Oye, ¿y esto? ¿Cómo lo vas a recuperar en el tiempo? Y es normal hacerlo, me parece sensato y yo también lo haría si me tocase hacerlo. Pero lo cierto es que en este momento no tienes ni idea de cómo va a racionar el mercado, no tienes ni idea de su aceptación, no tienes ni idea de su tracción, no tienes ni idea de cuál debe ser el canal de venta o el coste de adquisición de clientes adecuado, el marketing que tienes que hacer adecuado para que su tracción, no tienes ni idea. Entonces, intentar, o sea, pretender que juzgar algo únicamente en este estadio es bastante, por así decir, injusto. Esto es un presupuesto real de noviembre, ¿vale? La premisa es que tenemos un departamento que se dedica a mirar la aparición de logotipos en eventos deportivos, frame a frame, y cada vez que se ve el logotipo de un patrocinador, pues luego eso lo multiplicamos por las audiencias y decimos la repercusión que ha tenido el patrocinio de la camiseta del Valencia o del no sé qué del estadio o lo que sea, ¿no? ¿Qué ocurre? Que necesitamos, o sea, queremos hacer eso con inteligencia artificial, sabemos que la tecnología lo puede permitir ya, pero queremos ir un paso más allá y es que queremos que a la vez que me dice dónde se ve el logotipo, o sea, a la vez que me diga que se ha visto el logotipo y me lo identifique, quiero que me lo contesto y me diga estaba, pero estaba en una camiseta, estaba, pero estaba en un photocall o estaba donde estuviese y esto a priori, digo, la tecnología hoy permite hacer esto, creo, entonces fuimos a empresas top a pedir el presupuesto y este es uno de ellos, supera el millón de euros y tengo otros tres o cuatro que son más o menos por el estilo. Bueno, pues la realidad es que esto mismo, esto fue en noviembre, en diciembre, la pasada Navidad, varios compañeros y yo mismo desde portátiles hemos conseguido hacer esto gratis, nos hemos ahorrado, no ahorrado porque esto no hubiese salido, no hubiésemos tenido capacidad de inversión, pero algo que nace de una sala de futurización en el momento de cotización podía haberse frustrado y sin embargo tirando de open source que ahora hablaremos de ello lo hemos conseguido sacar. Los open source. Hace 11 años no recuerdo cómo se titulaba el libro leyendo sobre Big Data ya pensé joder, tengo que conseguir una máquina que pediga audiencias. Hoy la tengo, o sea, es que cara la tiene, pero en aquel momento yo estaba hace tres trabajos por entonces no sé por qué tenía una idea del algoritmo muy diferente a lo que hoy considero. Entonces, de mis ahorros me compré un algoritmo, pagué a gente para que hiciese mi algoritmo. Fijaros la estupidez, o sea, el dinero tirado en la historia. Yo me compré un algoritmo y me compré un algoritmo. Entenderlo, no vale nada. Yo no digo que haya que tirar de open source en absoluto. Lo que digo es que antes de invertir muchísimo dinero hay que mirar qué es disponible. A veces por un poquito más tienes un algoritmo mejor, a veces, según para el uso, hay tecnología open source. Pero para mí la clave es, y antes no quiero mencionar, pero hemos visto en alguna ponencia anterior un ejemplo de algo que yo jamás haría y es pasarle un documento de un cliente o de quien sea a un chat GPT porque ahí la información que os estoy pasando a saber dónde acaba. Los open source tienen ciertas habilidades de seguridad que, bueno, que bien gestionadas acaban en nada, pero que si no están gestionadas o si no es consciente de esos problemas de seguridad puede ser muy importante. Por supuesto, problemas de privacidad, la calidad depende del caso, depende del caso. Nosotros en algún desarrollo hemos empezado pagando en formato SAS a un proveedor tipo Amazon que tiene un algoritmo súper entrenado y súper bueno y al cabo de un tiempo hemos encontrado otro que era gratis y que era prácticamente igual de bueno y hemos cambiado sin ningún tipo de inconveniente. Esto implica, por tanto, una orquestación y es que cuando hacemos desarrollos, tanto si los encargamos como si son in-house, tienen que tener la capacidad de cambiar y es tan fácil como ello. Por ejemplo, un traductor los hay fantásticos en español, pero a lo mejor no es igual de bueno en valenciano o a lo mejor para el francés hay otro que es aún mejor. Alguno a lo mejor es gratis, otro es de pago. Tiene esa capacidad de hacer ese switch es realmente interesante y a veces hacemos encargos de integridad artificial a una empresa que nos hace un desarrollo y esto no está previsto, entonces pedirle que ese cambio a otro algoritmo lo tienes que pagar aparte, entonces es mejor tenerlo previsto. Aquí hemos perdido muchísimo dinero por no entender que tenía que ser adaptable y por supuesto que es escalable. Hoy hacer una inversión que no es escalable realmente es perdedor dentro de los límites. Evidentemente, cuando hablamos de lenguajes no son escalables, cuando hablamos de personas no son escalables, pero hay que entender que es escalable. Hace un rato, mientras comíamos, hablamos de esto, que a mí es lo que más me preocupa y es que en la medida en la que en GK o en vida personal trabajamos con datos, cada vez encontramos más respuestas o más resultados que no entiendo. Que no entiendo. Y a mí me da mucho pudor recomendar un cliente o tomar una decisión propia o ajena que no entiendo. Yo soy consciente de que en algún momento las máquinas, no en algún momento, yo juego al ajedrez y las máquinas me ganan siempre. Pero una cosa es un juego y otra cosa es recomendar a alguien o tomar una decisión que realmente no entiendo. En algún momento yo mismo me pongo cautela y digo, bueno, prefiero darle otra perspectiva a ver si por menos consigo entender por qué la máquina está llegando a este tipo de conclusiones. El entrenamiento es clave. Absolutamente clave. Hay algoritmos que están pre-entrenados pero si queréis tener algo singular y algo poderoso necesitan un entrenamiento que en muchos casos no es baladí. Cuando decía esto de detectar logos, pues detectar el logo de Nike es sencillísimo porque están todos ya pre-entrenados. Pero el encargo que yo tenía en aquel momento era monitorizar la liga de cricket en Indonesia. 20 logos al mismo tiempo y esto es realmente, bueno, no sé, no sé si la que se va a hacerlo pero en algún momento me parece imposible. Aún hoy tenemos que entrenar los algoritmos y estos entrenamientos implican que un equipo se dedica a localizar logos, hacer varias versiones de cada logo y así poder entrenar para decirle oye, este es el logo de esta empresa, te paso varias versiones y así lo localiza. Evidentemente, esto ya lo hemos evolucionado que era la parte más crítica porque ese entrenamiento también se puede sintetizar. puedes decirle, le pasas un logo, oye, hazme Steve Ball Diffusion o quien sea, hazme de este logo 300 versiones cambiando la textura, cambiando la perspectiva, la iluminación, etcétera, etcétera, para que sin hacer tanto esfuerzo entrenen los modelos. Este entrenamiento lo puedes hacer con tu equipo que es lo que hacemos nosotros, gente que antes hacía un trabajo para así decirlo más, artesano, en parte ahora es supervisor o supervisora de inteligencia artificial o entrenador de inteligencia artificial. Hay granjas de datos que permiten hacer esto, tú puedes conectar gente que te entrene modelos, de hecho, esta semana he estado probando una de origen valenciano para entrenar modelos a un coste razonable y por supuesto, como contaba, ya se puede hacer de manera sintética. Hay papers de esta misma semana sobre cómo entrenar modelos más pequeños que requieren mucha menos computación y que son, no son tan tan buenos quizá, pero para ciertas utilidades son igualmente eficaces y lo que están haciendo no es, y creo que es un buen camino a recorrer, no es entrenar los modelos con todo lo que hay en internet o con billones de tokens o este tipo de operaciones sino los entreno como cuando éramos pequeños. Hacemos libros de texto y les entrenamos con estos libros de texto y esos libros de texto también están siendo generados de manera sintética. La otra gran guerra que tenemos en las empresas es esta, lo hacemos en la nube o lo hacemos on premise, compramos máquinas o las alquilamos a una nube y en mi parte un debate absurdo pero lo cierto es que no conozco una empresa en la que no haya un debate encendido entre los defensores de uno o de otro. La realidad es que hay un tema de riesgo, cuando digo riesgo más allá de la seguridad y ese tipo de cosas que también por supuesto me refiero a los proyectos. Este proyecto que hago a no sé qué empresa ¿me lo va a pagar seguro? ¿Van a desaparecer? ¿Me había metido una inversión de cientos de no sé cuántos de euros o miles de euros en máquinas y que luego me voy a tener que zampar? Yo conozco casos, bueno hay un caso que me pilló cercano cuando MediaPro compra los derechos del fútbol en Francia pues todo parecía fantástico pero tuvieron en ese momento la decisión de vamos a hacerlo todo en la nube. Por algún motivo aquello se cayó y fue tan fácil como apagar la máquina. Si hubiesen comprado toda la maquinaria pues ha sido una inversión absolutamente tirada a la basura de muchísimo dinero. La volatilidad para mí lo digo internamente si es un proyecto que lleva en la casa años y tiene pinta de que va a seguir años incluso tengo renovado por otros dos por ejemplo y es todos los meses la misma cantidad de datos que tengo que procesar la máquina ya tengo comprada. Sin embargo si de repente aparecen picos que una semana me piden un millón de minutos de procesado y la siguiente semana nada y luego 10 y luego así evidentemente esos picos los tengo que gestionar en la nube sin ninguna duda evidentemente. Los puestos como decía a largo plazo y luego esto suena un poco subgénero pero es que es verdad hay empresas que tienen una malísima aceptación al CAPEX y son los que quieren trabajar con OPEX y hay otras que el CAPEX lo tienen mucho más interiorizado y esto pues ayuda. No es lo mismo si tienen CAPEX es más fácil comprar la maquinaria si no tienen capacidad si no quieren trabajar con CAPEX pues no te queda más remedio que trabajar en la nube en formato de OPEX y luego la disponibilidad la nube es fantástica para muchas cuestiones pero si queremos ir al tope de gama no está disponible y luego tiene diferentes tarifas no es lo mismo tener una máquina que me pongan en cola y ya está a tenerla disponible cuando yo quiera eso es notablemente más caro evidentemente si queremos ir al tope de gama no podemos pero es que si queremos ir al tope de gama y comprarlo pues según lo que queramos comprar los plazos de entrega pueden ser 10 meses es un año con lo cual a lo mejor este comprometimiento es la maquinaria suficiente para sacar adelante ¿no? pongo estas fotos porque estos dos tíos no sé si aquí son muy conocidos pero de verdad yo cada mañana miro si han hecho algo si han roto algo Maurice Chang es el CEO de según la revista Time la empresa más importante del mundo desconocida ¿qué hace? semiconductores es el mayor exportado de semiconductores del mundo y tiene un gran inconveniente y es que está en Taiwán a unas ciento y poco millas náuticas de China entonces si algún día le pasa algo a este hombre a esta empresa tenemos un problema con la humanidad hay quien dice que volveríamos a la edad media imaginaros yo no creo que sea para tanto pero desde luego es la mente relevante hay alternativas que se están construyendo pero las alternativas creíbles más rápidas llegarán como en 2030 quizá tarde para ciertos desarrollos y el tipo de envidia no sé si sabéis que esta semana pasada ha sobrepasado a Google y a Amazon en su valor borsátil es quien hace los procesadores las famosas GPUs la famosa GPU es envidia tiene prácticamente el monoponio mundial las buenas buenas solo las hacen ellos y además de hace un tiempo el gobierno de Biden ha prohibido que se las vendan a China con lo cual digamos que no son sobrepasados por la tecnología china hay cada semana papers y avances de alternativas a envidia pero hoy si quieres trabajar tope de gama sin ninguna duda es envidia ante el ayer Fujitsu sacó un nuevo desarrollo que multiplica por 200 las capacidades de envidia con una computación híbrida cuántica ayer mismo leí un paper sobre un proyecto que se llama croc con q que consigue multiplicar por 40 las capacidades de envidia pero son proyectos aún me temo que teóricos si queremos trabajar hoy tenemos que trabajar con envidia y con envidia la máquina me refiero y el tope de gama que es la h100 son como 50.000 dólares y estamos hablando de unos 10 meses de espera para que te la traigan y eso no solo la tarjeta gráfica y esto nos lleva a dos mundos una brecha una nueva brecha digital de los las GPUs los que son ricos en GPUs los que se pueden permitir este tipo de inversiones y los que no y el desarrollo tecnológico de inteligencia artificial con el que vamos a convivir en los próximos meses está dominado por sin ninguna duda los que tienen esa capacidad de inversión ya lo estamos viendo esta misma semana pasada creo que fue salió publicado en todos los sitios que San Malman el tipo de OpenAI está buscando levantar creo que eran 7 billones de dólares es cuatro veces el PIB de España para comprar máquinas ¿bien? Quique disculpa cuando puedas que vamos mal de tiempo voy muy rápido gracias hoy supuestamente estamos en un momento de lo que llaman la ANI es decir bueno pues tenemos inteligencia artificial que nos ayudan a propósitos muy específicos hay quien dice que estamos a las puertas de la AGI y que este momento de San Malman es porque ya han conseguido llegar la inteligencia general artificial hay quien dice que es imposible llegar nunca yo creo que si lo sabemos lo podemos saber relativamente pronto la historia es que hay una evolución tremenda exponencial de los parámetros con los que están entrando los modelos no tienen por qué ser mejores porque sean más grandes pero alguien se marcó el objetivo de llegar a los 100 billones que es el número de sinapsis que han calculado que tiene el cerebro es decir que a partir de aquí alcanzar ese cómputo es supuestamente tener el número computacional que tiene nuestro cerebro pero donde realmente hoy podemos decir que nosotros digo nosotros como humanidad vaya tenemos el gran campo que explorar es la ventana de contexto que es ese área en el que subimos documentación de manera más o menos privada de manera más o menos segura para que esa información nuestra sea procesada por inteligencia artificial aquí es donde nosotros estamos invirtiendo mucho nosotros y casi todas las empresas que están en esto involucradas están invirtiendo el proyecto de envidia va por aquí es oye vamos a trabajar te permitimos que trabajes con tus datos tus propios datos de manera segura a través de inteligencia artificial con lo cual hacia donde parte de la inversión está yendo es a reforzar esta ANI a reforzar este internet privado quizá con modelos más rápidos con modelos más robustos con un entrenamiento más afianzado menos grande y que permita una computación bastante más ágil y más rápida que permita una inteligencia artificial local trabajar en tu propio ordenador incluso en tu propio móvil en el próximo Mobile Barcelona Mobile World Commerce como se llame van a sacar van a estrenar el primer móvil sin aplicaciones solo tiene inteligencia artificial modelos más delgados trabajar en Data Clean Room que sean seguros sobre todo en el ámbito de la publicidad donde convergen bases de datos federadas con multipropósito de una manera totalmente segura abratar los recursos cuando digo recursos es luz es comprar ordenadores refrigeración de las salas etcétera y por tanto permitir y esto me parece importantísimo de verdad porque el gasto de energía y el gasto de contaminantes que estamos provocando con la tecnología artificial es realmente abrumador muy súper rápido esto es el bosón de Higgs de hoy esto es una foto que se ve fatal es un log de una grandísima empresa de servicios streaming para que seáis una idea es una base de datos de izquierda a derecha como 200 columnas si fuese un Excel y hacia abajo unos 160 millones de registros cada día cada vez que alguien hace algo con el mando se genera un registro y esto implica un tratamiento intensivo de los datos nativos lo que llaman los first party data que implican un alto procesado para convertirlos en audiencias en datos estratégicos en datos operacionales y que en muchos casos y esto es el que andando aquí no sirven para nada o sirven para relativamente poco ¿por qué? porque no tienen contexto yo he tenido conversaciones con un streaming un streamer importantísimo y dicen no, es que somos customer centric entonces no me hace falta saber nada de mi competencia una semana después oye, tú no puedes decir qué está pasando con este competidor que de repente ha salido sin audiencia ¿qué están viendo? no tener contexto es realmente relevante y en TGN artificial está ayudando muchísimo en entender datos también contextuales que ya no son solamente tuyos y nosotros lo que hacemos es evidentemente comprar fuentes que están fuera o bien salir investigarlas y quedarlas como digo en muchos casos con inteligencia artificial esto paso rápido porque son tipos mejoras ayudar a entender customer journey que hace un usuario cuando está fuera de la plataforma entender por qué alguien se ha dado de alta en la plataforma entender hábitos de consumo y de uso preferencias sistemas de recomendación etcétera y ya termino porque esto también nos atañe a todos por supuesto hay un reglamento general de protección de datos que es importantísimo para los que trabajamos en esta industria hay un esquema de seguridad que implica que a partir de abril si no recuerdo mal de este año toda la empresa pública y los que damos soporte a empresa pública tenemos que tener la máxima seguridad para que los datos que manejamos estén absolutamente securizados esto implica desde comprar cerraduras y candados con no sé cuántos hasta sistemas de refrigeración de última tecnología sistemas antincendios etcétera para que ningún dato pueda ser vulnerado de ninguna manera y están en proceso las leyes la transposición de las leyes europeas de inteligencia artificial mercados digitales y servicios digitales que vienen vienen a regular y en esto Europa está siendo pionera el uso y abuso de inteligencia artificial y de manera particular a nosotros nos afecta porque el control de los datos de cada usuario va a ser muchísimo mayor debe ser muchísimo mayor de modo que puedas entender por qué Netflix te recomienda algo incluso obligar a Netflix que no use tus datos para recomendarte algo y esto creo que va a cambiar absolutamente el consumo y el paradigma muchas gracias aplausos 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 a y etc Gracias por ver el video.